Hace unos meses estaba rezando por estar aquí y ahora que estoy luchando por medallas es como guau. Sí, ayer nos preguntaban, ¿no? ¿Firmáis bronce? ¿No? Yo creo que estás en un momento de tanto subidón después de ganar a Bélgica que ahora mismo no firmas, no te comprometes con nadie, ¿no? Porque al final vienes de un subidón que dices, es que vemos que podemos ganar a cualquiera, ¿no? Y si te lo llegan a decir antes de los Juegos, no te lo crees. Estar donde estás después de eliminar a Bélgica en cuartos en Francia, yo creo que, bueno, o sea, es una locura. Fue una liada increíble porque nunca les habíamos ganado en todo el ciclo. Algún empate recuerdo, pero ayer fue una liada. Fue un momento de felicidad que es muy difícil explicarlo, ¿no? Sobre todo el hecho de aprovechar las segundas oportunidades que te da el deporte, ¿no? Yo creo que ahí hemos estado muy maduros en saber perdonarnos los errores y afrontar los siguientes partidos, pues como uno nuevo. Sí que es verdad que son favoritos, pero ya se ha visto que en los Juegos Olímpicos no... Todo puede pasar y no... Yo no juzgaría a nadie por favorito, ¿no? Y eso, tenemos que salir a por todas.